El portavoz regionalista Pedro García Carmona ha lamentado que finalmente y tal y como se preveía el equipo de gobierno del Partido Popular y en especial Ildefonso Calderón hayan depuesto sus intereses personales y de partido a los de Torrelavega y sus vecinos. Calderón Ciriza, dicho García Carmona, debe explicar a los torrelavegenses cómo es posible que por una pataleta por perder el sillón de alcalde prefiera destinar casi 250 millones de las antiguas pesetas a pagar a los bancos en vez de a financiar obras ya comprometidas como el centro de adultos. Tiene que explicar añadido cuáles son los verdaderos motivos que han llevado el equipo de gobierno que dirige a no presentar la propuesta de modificación presupuestaria solicitada por Partido Socialista y Partido Regionalista para evitar que más de 1,5 millones de euros del remanente del presupuesto municipal de 2013 vaya a pagar a los bancos. Un trámite ha insistido que es potestad exclusiva del alcalde y que es habitual al finalizar el año para garantizar que el dinero presupuestado para proyectos se mantengan en el ejercicio siguiente. En opinión de García Carmona lo que evidencia esta decisión de Calderón Ciriza es que ante la inminente moción de censura el Partido Popular prefiere pagar a los bancos aunque ello perjudica a Torrelavega. Se trata de gastar mejor anteponiendo los intereses de los vecinos a los intereses de sus aliados naturales, los bancos ha afirmado. Por último el portavoz regionalista ha querido dejar claro que el ahorro que supondría para el ayuntamiento adelantar el pago de estos intereses en ningún caso justifica la decisión unilateral de Calderón de no realizar esta modificación presupuestaria.